Fran, Fran una cosilla Que? Que salte Que no la puedo botar Ah ah que no la puedo botar ¿Qué me has hecho? No se veo, ah, un ojo, te he recreado ¡Oh! ¡Sanonimus! ¡Eh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡El sol! ¡Mira el sol! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Mira la madera! Matías, Matías, antes de que empiece el programa, ¿vale? Voy a perder absolutamente toda la masculinidad que me quedaba el tío, pero me da igual Vale Muy Ubu esto, eh, la verdad, bastante Ubu Tendríamos que Ubu ir a probar Ubu para, oh, wow, un poco de comida, ¿no? Brooo Nooo, se está convirtiendo, tío Ah, no, que son... Tío, no, no os perdono que no me hayáis invitado a esta fiesta de marip... Lo siento, pero no es suficiente Ubu ... ... ... ... ... ... ...